ya estamos de vuelta espero que os haya gustado el vídeo anterior del mantenimiento que le he hecho a mi model s y bueno pues aquí tengo a miguel bienvenido miguel y nada quería preguntarte bueno que también has visitado al doctor en sevilla y quiero que a todos nuestros seguidores que sean propietarios de model s o cualquier otro modelo os cuente su experiencia vivida allí con el doctor tanto con jesús con damián y todo el equipo de doctor todo lo que compone pues hola a todos siempre muchísimas gracias por dejarme participar en tu canal estamos en un entorno bastante chulo con el estadio del guanda y al fondo y madrid con las torres y tal hemos cambiado la ubicación te repito cívica cívica metropolitano la han cambiado cívica es metropolitano vale he ido a sevilla como ya adelanté en el vídeo anterior y os voy a contar un poco la experiencia que yo he tenido allí mi coche no tenía habería inicialmente no tenía nada previo yo quería tener muy claro cuál era el estado de lo que les pedí cuando cogí la cita previa con jesús del taller el jefe de taller le dije quiero que me hagáis una check list de los 60 puntos de control y a partir de ahí vamos tomando decisiones de qué mantenimiento le hago me fui a sevilla la noche anterior y al día siguiente pues ya estaba allí temprano el martes temprano abrieron el taller a las 8 y ya me dijeron que si tenía cita previa confirmé que sí y ya me hicieron pasar el coche le hicieron los 60 puntos de control y ya íbamos hablando teniendo un diálogo muy fluido y vimos que sigue que salían cosas que había que hacerle al vehículo le han ido haciendo al coche porque tomamos la decisión sobre la marcha es la parte del escalón térmico el aire acondicionado mi coche cuando yo cargaba en los supercargadores lo que hacía era que nada más que conectaba para cargar arrancaba ventiladores para extraer intentar enfriar el líquido de refrigeración de la batería y eso a mí me indicaba que además arrancaban y muy deprisa que me indicaba que tenía que haber un problema con la climatización que evidentemente en el control de los 60 puntos del escalón térmico salió que sí que también salió que tenían que sustituirme el líquido de refrigerante de la batería de alta tensión como le han hecho también a Agustín el líquido de frenos tenía que sustituirlo bueno aquí tenemos como podemos comprobar a la derecha que está sujetando Damián el líquido de frenos que tenía mi coche que es casi como sale solera a fin la izquierda está el líquido de frenos como tal el que lleva ahora ya mi coche aquí se puede ver la diferencia y evidentemente no hay ninguna duda hay que mantener el líquido de frenos de nuestros teslas y me salieron temas que yo ya intuía bueno uno intuía y otro no lo sabía intuía cuando yo conducía que el coche tenía alguna complicación respecto al eje al tren delantero a todo lo que es las piezas que hacen que llevan la suspensión del coche aunque tiene suspensión neumática el coche sí que cada vez que pasaba pues por alcantarillas pasaba por juntas de dilatación de puentes cualquier arruga de la carretera yo lo notaba muchísimo y efectivamente eso me estaba afectando mucho a todo el tema de la suspensión me han tenido que cambiar las cuatro piezas de los brazos de la suspensión delantera tanto izquierda como derecha y ahora el coche en ese aspecto ya es como si estuviera nuevo en esa parte también me ha salido en él que eso mismo le pasa en la parte trasera me propusieron empezar a hacer también la parte trasera pero no había todas las piezas que se necesitan entonces faltaban las dos piezas de la suspensión trasera que son las grandes y damián que la verdad estuvo conmigo y ayudándome a tomar decisiones me dijo mejor no lo hagas déjalo aunque tenemos parte de las piezas y cuando ya estén todas ya tú decides si vienes y lo cambias se ha quedado pendiente hacer el tren trasero o sea toda la suspensión del tren trasero porque faltaban las piezas clave que eran las dos grandes que sujetan la suspensión entonces eso lo haremos más adelante que salió que yo no esperaba pues el motor trasero en lo que es la caja de transmisión a ambos lados de la transmisión lleva unos retenes que me estaban provocando estaban fallando y me estaban provocando que el líquido del atf de la transmisión se estuviera derramando hacia afuera vamos que tenía una fuga en los retenes tenía fuga en los retenes y eso lo he tenido que cambiar y ya pues se ha quedado totalmente resuelto con eso que os he dicho al final el coche obviamente al hacerla la parte del tren delantero de toda la suspensión pues se ha hecho el alineamiento y el paralelo del coche el coche tenía las ruedas que pisaba mal desgastaba más por dentro y ya ahora está todo perfectamente alineado y correctamente hecho el paralelo eso es lo que le hecho el vehículo y yo estoy bastante contento bastante no muy contento muy contento bueno estamos muy contentos porque ha sido una revisión una detrás de otra así que Miguel bueno pues cuéntanos un poco cuál ha sido el grado de satisfacción a la hora de hacer de todo ese mantenimiento todas esas revisiones y bueno y cómo ha sido el trato como te cuéntanos el taller que te ha parecido el taller vale el equipo es todo entonces voy a empezar por la parte de de las instalaciones y el taller me lleva una sorpresa súper agradable es un taller que lo tienen muy bien preparado con todo el equipamiento que se necesita para hacer el mantenimiento tanto preventivo como correctivo de este tipo de vehículos y de vehículos de combustión que hacen mantenimiento de ambos tipos de coches tienen tecnología sobre todo muy actual para hacer los chequeos y los diagnósticos de elementos fundamentales como puede ser el estado de la batería de motores de la parte de climatización eso por ahí me ha encantado muchísimo en cuanto a instalaciones en cuanto a seguridad en el trabajo siguen todos los protocolos está muy bien organizado muy limpio muy ya tiene muy claro cómo hacen su trabajo y se nota que tiene una gran profesionalidad eso por un lado en cuanto a las instalaciones segundo el trato humano yo desde luego nunca he ido a ningún taller y he ido a muchos donde me han tratado de esta manera me han hecho sentir como uno más del equipo como un compañero más y soy el cliente y me han tratado estupendamente con un trato muy cordial correcto muy respetuoso muy cercano y eso se lo he dicho a ellos por escrito al final es un trato muy humano muy directo y que a mí me ha calado y se lo agradezco enormemente y me han dejado ver en todo momento cuál era el estado de evolución de los mantenimientos de mi coche y hemos ido hablando de qué decisiones que tenía que ir tomando por ahí un 10 perfecto con lo cual fenomenal otra cosa me encanta en ese taller como llevan el reparto de carga de trabajo se como asume cada uno de los miembros del equipo como si fuera su propio vehículo el mantenimiento del vehículo de cada cliente que pasa por aquí y eso eso no lo había visto anteriormente es una cosa es una cosa que damian me lo comentó que ya tienen muchísima más experiencia pasando el tiempo van haciendo más cosas y cada uno cada uno del equipo se dedica una cosa en concreto si tienes hace especialistas tiene ese tema a la hora de tratar se han ido especializando en diferentes ramas pero aún así cosa que no he visto en otros talleres ellos se van apoyando unos a otros en mi caso era un tema que yo llegaba muy temprano por la mañana y me había puesto un reto y les había traslado al reto de si me podía ir por la tarde cuando ellos cerrarán con el coche he hecho todo el mantenimiento preventivo y correctivo y han cumplido con creces con el reto únicamente hemos dejado la parte del tren trasero porque faltaban piezas pero lo demás otro 100 perfecto por mí encantado y yo creo que desde luego ya he encontrado lo que necesitaba como taller para que mi coche que es un gran coche pero que tiene que estar correctamente mantenido tanto a nivel preventivo como a nivel correctivo si es necesario porque se haya degradado algún componente ellos son el equipo ideal para hacer ese trabajo y cada uno como ya dijimos en el vídeo anterior tendréis que decidir qué queréis hacer porque aquí está el tema muy claro o se lleva a la marca y la marca no te mantiene apenas nada y te cambia todas las piezas con un coste que ya sabemos que es un coste elevado o el equipo del doctor en sevilla todos ellos saben perfectamente cómo tener al día nuestros coches y el coste pues es comparable comparativamente inferior al de la marca yo la verdad que estoy muy contento y muy satisfecho con el trabajo y lo que he visto allí lo recomiendo como dice Agustín al 200% ha supuesto la distancia sabemos que nosotros estamos en madrid hemos tenido bajar a sevilla hemos algún problema decir joder me tengo que dar la paliza pero después de lo que te han hecho merece la pena esos mil kilómetros absolutamente yo que hacer absolutamente me echo 550 para un lado 550 para el otro pero es que de verdad claro fui con el coche en un estado y al día siguiente volví con un con un coche prácticamente como si estuviera recién salido de fábrica que es una exageración pero que yo es la sensación que ya tengo mi coche es absolutamente otro vehículo se me enfría perfectamente las cargas rápidas ya me saltan los ventiladores de forma muy suave con lo cual refrigera muy bien el líquido refrigerante que está nuevo y eso es clave para el mantenimiento de la batería o sea yo estoy la verdad que muy contento ya cuando paso por las arrugas de la carretera las tapas de alcantarilla las juntas de dilatación de los puentes mi coche ya se oye se percibe pero ya no noto en el volante las vibraciones y eso la verdad que eso ha cambiado muchísimo y me queda la parte de atrás que cuando lo haga seguramente voy a tener como digo un coche en muchísimo mejor estado te iba a preguntar porque me lo vais a preguntar es una cosa que ya hemos contestado en el vídeo anterior nos vais a preguntar el tema de precios entonces como dijimos en el comentario dependiendo del chequeo que te hagan y de todo lo que te salga cambiar o mantener hacer un mantenimiento después de contestar miguel yo creo que si el presupuesto al final en el caso de que si ellos ya te dan por adelantado un presupuesto orientativo todo depende del chequeo de los 60 puntos si lo haces entonces como te van a decir te van a recomendar lo que hay que sustituir o lo que hay que mantener pues puede evolucionar ese presupuesto yo no iba con ninguna idea y me salió sobre la marcha lo que había que cambiar el presupuesto me subió pero yo la verdad que el presupuesto es personalizado en función del estado del vehículo de cada uno tienen ellos sus tarifas obviamente y ya te van ajustando en función de lo que sale y lo que tú como propietario decides hacerle a tu coche porque no todo es prioritario y no todo lo tienes que hacer en ese momento ellos te van a dar el mejor consejo a la hora si lo puedes hacer puedes esperar lo haces un poquito más adelante puedes aguantar pero en definitiva lo suyo es como todo es hacerlo poquito a poco lo que se pueda ya que estás allí aprovecha en tu caso como en el mío que yo aproveche ya que está allí el coche pues ven adelante que hago con él todo lo que yo pueda todo el mundo tiene para gastarse aquí ojalá pudiera gastar y dejar el coche vamos como recién salido de fábrica yo he tenido que priorizar pero es que he priorizado que mi coche salga en el mejor estado y con la mayor seguridad posible para la vida de los que vamos dentro del vehículo que esa es la clave poder conducir con la máxima seguridad ir con la tranquilidad del que el coche va a responder en todo momento y ese es mi objetivo y creo que se está cumpliendo perfectamente se nota con lo cual equipo de doctor en sevilla tenéis un cliente para mucho tiempo pero muchísimas gracias por la atención que hay muchos que sean muchos que se den cuenta un poco que que se quite el mito de decir que terla no tiene mantenimiento hay que hacer revisiones y hacerla por el coche son piezas de desgaste como cualquier vehículo que ya lo dijimos y son piezas de desgaste y que sustituirlas cambiarlas o repararlas y lleva su mantenimiento si quieres que el coche vaya como va ahora va en un estado óptimo que van que bueno que yo vine loco imaginar miguel cuando vino que se le ha hecho más cosas más bueno ha tenido más revisiones que el mío y bueno salta a la vista bueno pues eso espero que este vídeo os haya gustado que os aclare un poco la situación como os dijimos de hay que poner la balanza que es lo que hay que hacer con nuestros coches nosotros ya os lo hemos explicado y bueno cada uno como dijimos que decida lo que quiere hacer con su vehículo hola agustín aquí lo tienes una valija que acaba de llegar a de doctor en sevilla directamente de tilbur de fábrica y recibe piezas continuamente para ir reparando todos los coches que van teniendo en el taller con lo cual queda clarísimo que los coches necesitan mantenimiento y que hay recambios y hay piezas puntualmente muchas gracias por seguirnos en el canal de agustín sabéis ya sabéis darle a la campanita para que sabéis en el nuevo vídeo y hacernos comentarios que entre uno y otro iremos respondiendo a los comentarios pero buenos comentarios por favor buenos comentarios porque nos encontramos de todo y bueno la verdad que contestamos pero que que hay poco que decir vosotros tenéis la última palabra si quieres hacerlo o no de acuerdo miguel por nada pues me encanta que tu visita los tareas ha sido súper satisfactoria que lo recomiendes y nos vemos en el próximo vídeo contando más aventuras en nuestros vehículos bueno miguel venga pues un saludo a todos un saludo hasta luego